¡Qué bonitos recuerdos con esos temas! Hacen ya algunos ayeres. Vamos a saludar a los chamangos Kylian Ayometitla, para Juanito, el Pichón, el Chendo, el Jumbias, el Chalán, el Jorge, el Tito y el Chaje. Hoy reciban cordialmente un saludo. Vamos a enviar un cordial saludo, cierto compadre, se me está olvidando, se me está olvidando saludar a la hermosa Kimberly de toda la banda de los Bantos TV, la organización Bantos TV, que hoy está presente la hermosa Kimberly, sí señor. Vamos a enviar un cordial saludo para los chicos Cóndor, todos los malditos duendes, el baleado y el ratón. Sí señor, reciban cordialmente un saludo. Desde Tlaxcalita la Bella, dice, unos reyes del sabor 97, reinas sonideras 97, la hermosa Eli, sexy y grande, siempre con el más sabroso sonido, Samurai, después del famoso Alpalpa 97, hoy los saludamos. Se puede ponerla de donde quiera que estés o con quien estés, Palagüenti, SDT, de Encino Cayón Granizo y en la tierra se deshizo lo mejor que Dios hizo. Hoy reciban cordialmente un saludo. Vamos a saludar a toda la organización de las 5 de mayo, sí señor, en ese programa. Bueno, vamos a cambiarles un poquito la música, vamos a trabajarles una cumbia, de esas cumbias que están de moda. Y hoy se la queremos presentar a toda la banda, para que se hagan ahora la pista sabroso. Sí señor, se llama, se titula... Sí señor, se llama, 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 se llama Vamos a bailarlo Todos los peregrinos solidarios Otra vez Hoy con el chingo de la noche Que los chancos La rechaza y el travieso Llegaron los gérmenes Toluca Vamos a bailarlo Perro se posa Perro se posa Varios crisis Su amorcito el maíz Paco Llegale El cojunto Ocho de sacanejo Sexingrata Hoy suena la cumbia Es la nueva Así los complacemos Para bailar Para bailar De tus bailantes Están gozando Tu estilo hace la diferencia Con tu voz perro no conquistas cualquier persona Para bailar Para bailar Yunga Cosmo Grillo Santa Cruz Guadalupe Nueva Toda la banda poderosa Con la trascala Guardio de la sede Tomi la voz Su carnalito chino Chester Guardio Dale bolino Salú para la hermosa Princesa Las consentidas De Chuchito Vena Cortesía de los hijos Cholo forever Siempre contigo De tus bobois Niños Fontana Zurdococo Hoy con un chiflidito De bienvenida Llegaron los malditos niños Hueva El chaparro Samurai Bebelado Esmiguis Paloma Esmiguis Gábale Kimberly Bailando Tú estás gozando Esca toda la banda Esa noche con el Internacional Metos Boys Súbele Esto tiene ritmo Toda mi organización Inresistible Vigente de San Cosme Atlamajá Seba Ratoz Sonrisas Mi compadre En la avión La hermosa Mico Lalo Todos los que faltaron Cumbia del barrio Pa' todos sonideros Este es el sonido de cumbia Una cumbia con el ritmo del hueva De tus bobois Solo especial para la hermosa Llanes La pequeña Sayuni Osito Cholo forever Siempre siguiendo a tus pasos En el camión me encontré un nenanito De tus bobois Mi sonido favorito Quique Gato Yuma El famoso Yair Loco 13 LCR Para mi tocayo reto Ponciano Chiburri Charbel Y Zuni Champi Zika Fagby Pisa Zuleima Caib Tache Santanita Chotempa Siempre contigo Súbele Esto tiene ritmo Para bailar Llegó la papalucha Concha el abaduto de los intrépidos Morebe Ya llegó la papalucha Las torres gemelas Las torres gemelas Chicas Besabí Felipe Nesor Chilarín El Crucino Ana Sabora Cari La fortaleza Atrás Calinda Todos los importales Llegó Bruno Fugitivo Plus Calimba Güem Los compadres De Sabón Y Perinos Bandas Unidas Tristes Abandonados Batos Combat Chicas Combat Bogomanía Ingobernables Malditos Vendes Bad Boys Sonido de Estrolla Mi compadre Siempre contigo Súbele 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 Esto tiene ritmo El Sabote Sigue la barra funcionando Allá atrás en las pantallas El Beto Boys Para bailar Para bailar Niñas Más y el Boy China Pulga Chola Hoy contigo Alberto Lóveda Sabros Para bailar Para bailar Vamos a bailarlo Salud para mis dos princesitas Evelyn Paola El Pequeño Randa Organización Niños Condor San Luisito Pizunic Virri Jairo Mis Accionda Hoy suena la cumbia Es la nueva cumbia Para bailar Para bailar Tú estás bailando Tú estás gozando Por la banda Desde San Cosme A Tlamacar Con agua bendita Esto tiene ritmo Para bailar Esa noche Toda la maldita El famoso People Jockey Capulina Coquicoco Sayayin Gurdelia Para el Coronel Enano Castañito Sonrisos Y Aticatito Para bailar Para bailar Alejo Chabón Tú estás gozando Que toda la banda No está bailando Cocha la bandota Del daño Cholos Forever Osito Perromanía Checos Niños Peria YRBD Perito Minor Princes Copia Que chicas Comba Hermosa Lolis Ya no la bienvenida Es tu imperio Súbele Súbele Esto tiene ritmo Bumbia del bar Y para todos los ojimeos Al reto la vida Esa mamá lucha Betos boys Todos mis aigados Intrépidos Para bailar La China Bailando Tú estás gozando Ya toda la banda Está bailando Tocha la bandota Chivo Trili Johnny Cali Guerebel Rujo El reto Perrumpillo Roger El reto Malditos Orebel Zampachito Tlaxcalita ¿Se va? ¿Se va? Una cumbia De esas cumbias Que están de moda Hoy En ese programa Vamos a hacerles Una cordial invitación Para el próximo Domingo Veinticinco De agosto Aquí en San Luis De Nocholco Tlaxcala Gran inauguración De la pista De las estrellas La presencia Y participación Del rey De reyes Mitata El señor Ramón Rojo Sonido La changa Sonido Exterminador Sonido Lion King Toda la banda Está cordialmente Invitado A ese agazón Musical El próximo día Domingo Veinticinco De agosto Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Y ya la fiesta Va a empezar Que rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Que estamos Para amanecer Bueno